Es misión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia velar por la aplicación uniforme de la ley, mediante la expedición de resoluciones y la unificación de criterios. Para cumplir con este mandato y con las demás atribuciones establecidas en la ley, el Pleno de este organismo se reúne periódicamente. Para regular la forma en que se efectúan las sesiones, existe un instructivo en el que se puntualiza la integración del Pleno y sus funciones, cada cuánto se realizan las convocatorias, los tipos de sesiones y el desarrollo de las mismas. Es responsabilidad del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Iván Saquicela Rodas, convocar de forma periódica a las sesiones. Esta se realizará al correo institucional y de forma física. Se fija la fecha y hora de la reunión, la agenda del día y el lugar. Existen dos clases de sesiones. Ordinarias, que se realizan generalmente los días miércoles, y extraordinarias, solicitadas por un mínimo de 12 miembros del Pleno para tratar un asunto puntual o urgente. El presidente dirige las sesiones y la o el secretario verifica el quórum, es decir, que estén presentes al menos 12 miembros. Además, para dejar constancia de las sesiones se realiza un acta resumen de lo tratado. Es así como juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia se reúnen en Pleno para abordar distintos temas concernientes al ámbito jurisdiccional del país, con el fin de mejorar el sistema de justicia en beneficio de la ciudadanía. Corte Nacional de Justicia del Ecuador